Constitución Política de la República de Nicaragua Título 8 De la Organización del Estado Capítulo 2 Poder Legislativo Artículo 137 Los diputados, propietarios y suplentes electos para integrar la Asamblea Nacional prestarán la promesa de ley ante el presidente del Consejo Supremo Electoral. La Asamblea Nacional será instalada por el Consejo Supremo Electoral.